¿Sabes qué flaca? Una de las niñas que se va más aguacate La capsule le da sabor, eh Ahí hay salsa magui, salsa de soya Todo fresquecito Hay quesadillas también, eh ¿De qué quieres? ¿De vuelve a la vida o de camarón? Pero ponen al mono bueno para el cliente ya sabes que es lo especial, ¿no es cierto? Todos lo han especiales ¿Eso qué es este? ¿Por qué lo dejaron ahí este? ¿Por qué? ¿Es un paella y paella, por favor? Paella y paella Va a salir en el comercial ¿Sí? ¿Eso de qué es? La diablo No, 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 esto es Ah, este, es ceviche ¿De qué? No, es alambre de camarón El puré está muy rico Viene gratinado Ahí tenemos Empanaditas preparadas ¿Una empanada? Salen las manos Yo no me aseguro Salen las manos